Mierda ante la vida de mi hijo, Señor. Esticiliando a desesperación de los padres de Claudia Rodríguez Pessoa, mujer asesinada junto a sus dos hijas. La víctima se vino a Santa Cruz con una conocida de la familia cuando ella solo tenía 13 años para buscar trabajo y ayudar a sus padres. Esa trabajar para mandarnos algo allá donde nosotros vivimos, que allá casi llega el tiempo de agua, no hay tanto trabajo. Claudia era la segunda de siete hermanos. Sus padres, la última vez que tomaron contacto con ella mediante llamada de celular, fue hace tres años, de donde no se supo más de ella. ¿Cómo es mi hija? ¿Te vas a venir? Le dijo, no, le dije. Papi, me dijo, no sé, no, no quiero ir. Papi, me dijo, bueno pues hija, le dije, después no te vas a arrepentir. Desconocían desde la familia que ella había formado acá en Santa Cruz, junto a John Lester Zapata, quien terminó asesinándola a ella y una de sus hijas. Yo no lo conocía yo. ¿Ustedes sabían de la relación que ella mantenía con esta persona? No. Claudia, su hija, le presentó, le comentó que tenía dos hijos. No, ella me dijo que tenía uno nomás. ¿Usted no cree que Claudia haya matado a su propia hija? No, 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 no creo ni un poquín, fue su padre que lo ha matado a esos dos bebés. Su tía aseguró que Claudia Rodríguez nunca presentó a su pareja y cuando trataron de verlo, éste se escondía. Yo hablé con él por teléfono porque él no se dejaba ver. Ellos son de escasos recursos económicos, por lo que necesitan ayuda del pueblo cruceño para velarlo y darle cristiana sepultura. Tampoco tienen un lugar para poder enterrar sus restos. Gracias. 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 Gracias.